A 105 kilómetros de la ciudad de Resistencia se encuentra la residencia de adultos mayores de presidencia de la plaza. Así como hoy se abren las puertas para nosotros, se abrieron a lo largo de los años para muchos mayores. Muchas historias a lo largo de los años convergen hoy bajo este mismo techo. Bienvenido. Bienvenido. Gonzalo Ismael Ignacio. Acacio Luis. Amarilla, mi apellido Ramón Luis. Jorge Oscar Fernández. Mi vida fue un tiempo por un lado, otro tiempo por otro lado. Yo voy a cumplir 72 el año que viene. Tengo 71. 75 cumplí el 24 de mayo. 75 años con mucho orgullo le digo. Palo Santo. Formosa, sí. De Formosa al poniente, por ahí creo que está. Y ahí ando un tiempo. Y así. Y después me di en cuenta. Me traje en el campo porque yo caí enfermo. Y como no tenía quien me ayude, quien me atiende. Y bueno, ya estoy acá. Me siento capaz de andar en el campo y me siento capaz de acabar yo. Y voy a andar como cualquier otro, ¿eh? No tengo miedo a la juventud. Para andar en el campo pachear, para revolver el pico. Ese trabajo me gusta a mí. Pero acá no quiero andar porque si son míos, ¿qué se ve? Este era todo el monte que yo he escrito, ¿eh? Hace cuatro años que estoy acá. Ajá. Y yo no quise ir a Misiones porque ya... Ya me gustó acá. Ya conocí, ya... Gente que ya conocía, ya. Casi toda la mayoría me conocen acá, pues... Yo andaba por todos lados. Todos los negocios acá, recorría todo. Con el carrito y los planteros. Y acá estoy agradecido de la casa. De esta señora, de todos mis compañeros. Porque acá no trata de lo más bien. Y es lindo. A mí me gusta. Compartir con ellos, como... Nosotros todos les decimos, ¿no? Que nosotros somos su familia. Su familia, su familia. El ser humano de que nace, se instaura en una dupla de cuidador-cuidado. Y entonces, cada vez que hay una persona con necesidad de cuidado, tiene que haber una persona que asuma el rol de cuidador. Entonces, tanto con el bebé vulnerable, como con el viejo vulnerable, uno espera que esté un cuidador y alguien que propicie afecto, ¿no? Tengo mi huerta acá al lado. Tengo mi huerta allá. Tengo perejil, cebolita, todas esas plantaciones. Aprendí con mi mamá, mi papá. Eso funcionaba en todo el chakra. Entonces, uno va aprendiendo. Aprende. Prestar atención. Hacer gachicoria. Así que para las fiestas ya tenemos más anzaladas. Acá, lo que estamos, ya somos unos cuantos años, compañeros. Acá el que más me gusta es mirar la tele. ¿Vocéo o fútbol? Porque soy hincha del río y me hacía ahí. Y si hay voceo, si tiene que dar una de las maneras, tengo que aguantar la tele. ¿Era gozador o no? A las seis de la mañana ya nos levantamos ya. Ya nos esperan para bañarnos. Nos esperan en baño. Después venimos a tomar mate. Después tomamos la leche. Después salimos afuera un rato. Después ya al almuerzo. Ya dormí. A las cuatro de la tarde. Hay que levantar a tomar mate. Después te dan la harina. Eso. Claro. Después a esperar la cena. Y por ahí tenemos algo que hacer para las fiestas. Hacemos dibujos, cabildos. Tengo de todo. Tengo patencia para hacer todo. Y yo hace dos años que me estés con mi cumpleaños acá. Y a veces vienen algunos músicos, la vez que me... Y ya pasamos el día, ¿no? Por ahí vienen a una gente a musiquear también. Y por ahí se les van a meter algunos gritos, ¿eh? Acá ya no conocemos. Ahora estamos poquitos. Y muchos murieron y... Sí. Y algunos... Y yo ya estuve a punto de... Y me... Quiero ir a trabajar en el monte. Quiero ir. Voy a... Acá adentro encontraste el amor por ahí que faltaba afuera. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Sí, por ahí. Sí. Sí, por ahí. Y hasta la última vez. Y... Y hasta la última vez. Y hasta la última vez. persona mayor sintió y se sintió afectada, quizás dolida, quizás enojada por la falta de visitas, haya armado como un mecanismo protector de desinvestimiento, desinvestir esto que estaba investido, que es el vínculo, dejar de tenerlo presente, dejar de necesitarlo y armar a partir de los existentes actuales, no de lo que falta, sino de los existentes actuales, las nuevas personas que están a su alrededor, nuevos vínculos que vengan a suplir esas afectividades que antes estaban y que ahora han dejado de estar. Sí, acá tengo primos. ¿Hijos? Sí, un casal, pero no están acá, uno está en corriente y las chicas están en Bahía Blanca, por ejemplo, se casó con un guardia de carro y lo que es, pero yo no la veo cuando era chiquito, con él la chica la tenía ocho o nueve años, y así es, y bueno, son cosas que pasan la vida, no la vida. No, 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 no sé, no sé, una persona me extraña mucho, le digo, sí, lo primero de viernes me costó un poquito porque no está acostumbrado, pero no se diga, me adopté. Eh, no, tengo siempre, tenía mi hija, pero, eh, las misiones, pero nunca me buscaron, nunca me ubicaron a donde estoy, tengo mi hermano, mi hermana, todos, dos hermanos, no sé, uno en Santa Fe y otro en dos misiones, pero no son capaces de ubicar a ver a donde estoy, a donde si vivo o no vivo, y bueno, me acostumbré yo solo, caminé, a viajar mi vida. Compré más con la gente extraña que, pero vivo tranquilamente. Y nadie sabe en corriente si yo estoy vivo o qué, hace 50 años, a uno de mis hermanos le mataron Santa Silvina, ahí le he visto el último viaje a mi mamá, después no sabe si yo soy vivo acá, ellos no saben si vivo. Yo le dije a la, no le hagas saber a nadie, yo soy la dirección, una, una hermana tengo en, en corriente, en capital, no le hagas saber porque va a venir, me hagas saber, yo no quiero ir, ahora sí que no quiero ir, tengo una hija que está en Quitilipi, ellos no saben que yo estoy acá, yo la dije a eso, vamos, yo, no, le jalo en manos, a mí me ha avisado que andaban viendo, pero ya tiene la familia, entonces, no, pero ellos no saben si yo, nadie sabe que si yo soy vivo o estoy en contra, nadie sabe que yo estoy acá. ¿Y tenés nietos? Sí, acá acercamos en Castelli, tengo nietos grandes, hijos de grandes. ¿Y ellos saben que vos estás acá? Uno sabe, uno vino de menos, sí. No, tengo por resistencia, bueno hay hermanas, hermanos, milicos, jubilados, yo no la vejo, para ti. Si a veces uno se siente mal, digo yo, porque llega el día de su cumpleaños o una fiesta y yo pienso que ellos sienten de compartir con su familia, sí, porque ellos cuentan a veces bueno que tienen su familia y bueno, pero su familia no la acompañó nunca y eso duele. es como que no se quieren acercarnos ya, llegan a cierta edad y es como que no quieren descartar. Ellos lucharon con nosotros, así es que yo digo que de la misma forma nosotros tendríamos que ser así con ellos, pero bueno, no todos somos iguales. Claro. Habría que ver qué pasaría si esa visita fuera una visita repentina, por ejemplo, de familiares que llegan hijos o nietos o hermanos a visitarlos a la residencia y ver cuál es su actitud en realidad, ¿no? Porque por ahí desde la palabra y desde el recuerdo y desde el enojo guardado, el resentimiento por esta falta de visitas y demás, se activan estos mecanismos para defenderse de esas emociones que son feas, el dolor, el enojo, son emociones que uno no las quiere vivir, pero habría que ver si cuando ellos se hacen presentes no se movilizan. Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y gracias a Dios, yo estoy contento con esta gente, estoy contenta ahora. Desde el punto de vista profesional lo puedo comprender, desde el punto de vista humano no. Como psicóloga uno tiene, yo tengo digamos una formación que me ha permitido entender diversos mecanismos que pueden coexistir, incluso siendo contradictorios y que van generando conductas que no tienen que ver con las raíces desde donde se gestó, ¿no? Es cuestión de adaptarte, acostumbrarte nomás, es nada más. No es la ley de la vida, sino de la realidad de la vida. Es cuestión. Ya me hallé, ya me acostumbré con la gente, con las chicas, con las señoras, con todos mis compañeros. Todo, tranquilidad, todo, normal. Siempre le decimos, cuente con nosotros. Esta es su casa. Esta es su casa. Siéntase en cómodo. En cómodo. La agradezco infinitamente a ustedes en todo que nos visitaron. Por favor, no los abandones. Esta es su casa. Gracias por ver el video.